La reflexión de Jorge Gordillo, analista económico y financiero, con Víctor Sánchez Baños, NMBS Noticias. Gracias Víctor, buenas noches, mis comentarios de inicio de semana. Para los mercados financieros, en los últimos cuatro días el tipo de cambio se ha ido recuperando de los niveles que alcanzó por la amenaza que implicó el descubrimiento de una nueva cepa de contagios del COVID-19 en Sudáfrica, el Omicron. Inmediatamente el anuncio de la Organización Mundial de Salud sobre esta variante, que dijo que era una situación preocupante, los mercados entraron en pánico y se observó una apreciación generalizada del dólar frente a la mayoría de las monedas en el mundo. En específico, el peso mexicano se depreció más de 5%, superando el 22 pesos por dólar spot, esto fue la semana pasada. No hay información sobre esta variante, sobre todo que parece ser menos letal, ha ayudado a tranquilizar los mercados y actualmente cerró la moneda. Cerca de los 21.22 spot, y alcanzó un mínimo de 21.12. La semana enfrenta otro riesgo que dificultará una mayor recuperación en la moneda, ya que vuelve a estar en el centro de atención el tema de inflación, tanto en Estados Unidos como en México. El jueves hay reporte de inflación en México para noviembre y el viernes reporte de inflación en Estados Unidos también para noviembre. Si se confirma que en Estados Unidos la inflación anual se acerca al 7% y que en México supera ya los 7.20 para el mes de noviembre en términos anuales, pues aumentarán las apuestas sobre que la Fed vaya a tener que anunciar un aumento en su titering, o sea, va a tener que reducir más rápido la inyección de liquidez que ha dado comprando bonos en el mercado mensualmente. Y en lugar de terminar su programa para junio, como ya lo más o menos tenía descontado el mercado, lo haga tan pronto como marzo. Por lo pronto, para final de la semana esperamos mucha más volatilidad para el tipo de cambio y las bolsas de valores. Por último, en México, Pemex anunció este lunes una operación de recompra y manejo de pasivos enfocado en la parte corta y media de la curva de rendimientos de la empresa, con lo que se pretende reducir el riesgo de refinanciamiento y el monto de la deuda. En ese sentido, el gobierno federal llevará a cabo una aportación patrimonial de hasta 3.500 millones de dólares a Pemex. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor, que tengan buena noche.